Perfecto. Presentarles las noticias que consideramos son atractivas y que les van a gustar, además de ponerles un poco de ritmo con las canciones que hemos elegido para acompañar cada una de ellas. Así que ahora sí, mi querido Marco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto Carlos, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, que siempre fielmente siguen NotiBit. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bien lo dijiste en esta ocasión, pues echando la mano, pero nunca sustituyendo a la jefa bitlera, a la cual le mandamos besos, cariños y pues que ya no trabaje tanto, de veras. Exactamente, que nos la dejen descansar tantito para que pueda estar aquí en NotiBit. Y pues como ya saben, NotiBit es apenas el comienzo de la semana y pues aprovechando que Tere Chacón está al pendiente, le mandamos un gran saludo y le recordamos a todos los que nos acompañan el día de hoy que está hoy los martes a las 8 de la noche en NotiBit, pero los miércoles seguimos con el escape de la banda para que no se pierda ninguna de sus transmisiones. Luego el jueves 8.30 de la noche, por supuesto Rock 8.30, para todos aquellos amantes y fanáticos del rock and roll en español, rock and roll mexicano y latinoamericano también, ahí podrán disfrutar de nuestro querido Marco y compañía, recordando todas aquellas épocas y la música sobre todo que marcó toda una generación y toda una época. Y claro, el programa insignia de esta estación, de este corporativo, el Círculo Beatle los viernes a las 8 de la noche y que también el domingo cerramos con el semanario del Círculo Beatle.com para que se enteren de lo que se estuvo publicando a lo largo de la semana en el Círculo Beatle y que puedan también darse una vuelta para ver todos los artículos que la verdad son mucho más que interesantes y que obviamente para los fanáticos de la música, ya sea de algún género en especial o de varios, ahí hay para todos los gustos, colores y sabores para que se den una vuelta. Y pues, quiero aprovechar también en este momento para recordarles que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, ya sea en el Facebook, que es donde nos estarán viendo, si es que nos ven en vivo justo en este momento, al igual que el Instagram como el Círculo Beatle, pueden seguirnos también en Twitter como arroba Círculo Beatle y buscar el canal de YouTube de el Círculo Beatle para que vean todos sus programas favoritos que ya disfrutaron en vivo o que no pudieron, no pudieron verlos en su momento y puedan disfrutarlos a través de la comunidad que nos da esa plataforma y que visiten sbc.online, no es .com, no es .mx, no es .otra cosa más que online para que puedan ver pues todo lo que el Círculo Beatle corporativo tiene para todos ustedes, que va desde las semblanzas de cada uno de los que formamos parte de esta gran familia hasta los diferentes servicios que tiene para ofrecer el corporativo, que van desde cursos, desde pláticas en Zoom privadas, etcétera, 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 para que puedan también darse una vuelta por el sitio y que pues Marco nos invita a conocer un poco más también de ese portal, mi estimado. Con muchísimo gusto, claro que sí, pues ahí podemos tener precisamente todos los servicios que tenemos para ustedes, traducciones, inglés, español, inglés, para que pues si hay alguna tarea que sacar, si es de que hay algún libro que leer, alguna parte que se nos complicó un poquito, pues lo hacemos a los precios más asequibles del mercado. Agradecerle a Miguel Ángel Brito Flores, que como siempre se la rifa en los comentarios apoyándonos regularmente cuando está la jefa Bitlera TV Chacón y tú, yo contesto los comentarios, Miguel está aquí echándonos la mano y vamos a dar los primeros saludos, ¿qué te parece? Sí, 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 ya están llegando bastantes. Adelante. Y pues comenzamos porque ya desde tempranito, justo ocho en punto, Perla Bazán, pues aquí le mando un gran y enorme beso con todo el amor del mundo y un enorme abrazo también. Le damos las buenas noches, por supuesto, a los fans número uno de este programa, mi señora madre, la señora Ana María y el señor Porfirio. También ya mandaste los saludos al buen Miguel Ángel Brito, que como siempre está apoyándonos, muchísimas gracias. A Flor Brito también le mandamos un enorme saludo, que como siempre cada martes nos acompaña. Ahí están nuevamente los saludos que nos van mandando y a todos los que nos sintonizan también este día. Y pues sí, también recordarle a Flor que Mike sí le saludó. Exactamente, aquí está también el señor Porfirio Balmón y que le mandamos un gran abrazo, que está también todavía festejando el noveno título del Cruz Azul. Pero de eso ya comentaremos un poquito más al rato y nada más le mandamos una gran felicitación junto con todos los aficionados que tuvieron que aventarse 23 años y fracción para poder volver a cantar un título de liga de La Máquina Cementera. Muy merecido. Muy merecido, exactamente. Pero pues si te parece, mi estimado Marco Antonio Brito, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. ¿Te arrancas tú o me arranco yo? Pues me arranco yo, digamos, ya para que nos sigamos en Galiende. Y nos vamos a platicar de una muy, muy buena noticia que aconteció esta semana en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque por primera vez desde hace más de un año, desde marzo del año 2020, en el Reino Unido se registraron cero muertes relacionadas con la COVID-19. Es decir, esta enfermedad ya dejó de clamar vidas al menos hace un par de semanas en la Gran Bretaña y en el Reino Unido, por supuesto, y que es causa también de pues de joven y un poco de esperanza para toda la gente que ha sufrido los estragos de esta pandemia que nos ha tenido a todos. Ya sea alejados de nuestros seres queridos o en ocasiones también lamentando el fallecimiento de alguno de ellos. Pero, como bien decíamos, las últimas cifras que recibió el gobierno británico fue que precisamente en esta semana, el día lunes, 3,165 casos nuevos que son todavía menos a los que se registraron hace una semana, que fueron 3,383. Y, como bien decíamos, en decesos, pues ya fue cero, ningún deceso de este último conteo en el Reino Unido. Claro, es una gran noticia, pero hay que ponerle sustantitos a Segúnes porque cabe recordar que este conteo se dio precisamente con las mediciones y con las pruebas que se han hecho hace un par de semanas. Es decir, hoy no murió absolutamente nadie por COVID-19, pero todavía pudiera ser que gente que contrajera la enfermedad en este periodo de dos semanas pudiera también sufrir los estragos en un periodo corto de tiempo. Sobre todo porque, si bien ya habíamos dicho que en esta semana la cifra de contagios está en los 3,000, 3,300, lo cierto es que en el conteo anterior, es decir, nos vamos todavía una semana más atrás, ya estaba en los 2,000. Es decir, hubo un pequeño repunte en el número de casos, pero ya en el número de muertes, pues ya llegó a cero. Esperemos que así se mantenga. Digo, hay que tomar también, hay que seguir tomando las precauciones necesarias, sobre todo la gente del Reino Unido que está viendo todavía una pequeña alza en el número de casos. Pero es una es una gran noticia sin duda que ya al menos en este periodo de tiempo donde ya habíamos dicho desde hace un año se venía reportando semana a semana el número de muertes por esta enfermedad. Es la primera semana después de más de 52 semanas, más de 60 semanas de que se puede decir que no hubo fallecidos a causa de esta enfermedad. Digo, lo puede haber próximamente por esta pequeña alza, pero pues es es un paso que que sin duda alguna es importante para la lucha contra este este mal, Marco. ¿Cómo ves? Pues mira, sin duda sí es una gran noticia para abrir NotiBit. De hecho, pues yo sí tengo la teoría de que ante mayor número de personas vacunadas, pues va a atender a la baja esto. Y pues ojalá ya, por favor, ya se acabe. De veras, es algo tremendo. Platicábamos de que pues estamos ya cumpliendo, estamos muy cerca a cumplir en NotiBit un año de transmisiones y pues las noticias eran la pandemia. Siguen siendo, afortunadamente, esto parece ser que ya va a la baja y pues no hay otra cosa más que seguirnos cuidando, seguir saliendo pues como astronautas, careta, cubrebocas, guantes, lo que sea necesario. De este, de esta, ¿cómo se llama? Sanitizador en spray. Todo lo que tengas a la mano no está de sobra nada, la verdad. Exactamente. Y también mencionar que si bien ya hemos visto a mucha gente vacunada, si hemos visto que en diversos lugares ya también se han dado bastantes dosis de las vacunas, el país con más alto índice de vacunación es precisamente el Reino Unido. Bueno, tomando en cuenta Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y ellos son el único país o la única región cuya población ya vacunada pasa del 50% y ellos que son los que tienen más alto índice de vacunación con respecto a su población, porque cabe mencionar que tampoco son tantos, apenas esta semana se registraron cero muertes. Entonces, todos los demás países pues habrá que llevarlo con calma porque, por ejemplo, Estados Unidos todavía está entre los 40% de la población vacunada con todo y que ellos tienen hasta para aventar para arriba y ya nos han ofrecido varias veces a los que estamos en algún otro país que vayamos y nos vacunemos allá. Entonces, y contrario, bueno, no contrario, pero pues viendo la cantidad de vacunas que se han entregado, que se han aplicado, pues por ahí nos dice el subsecretario de salud que ya nosotros estamos más arriba de la mitad, lo cual es matemáticamente improbable, pero de todas formas, o sea, sí, sí hemos visto a mucha gente vacunarse, sobre todo, por supuesto, adultos mayores, ya los de 50 a 59, ya varios de 40 a 49 también recibieron esta semana su primera dosis. Así que hay, hay elementos para tener esperanza, nada más no hay que echar las campanas al vuelo. Entonces, pues como bien dices, Marco, hay que estarse cuidando todavía, hay que seguir protegiéndonos y pues precisamente para ponerle un poco de ritmo a esta, a esta nota, pues vamos a, vamos a trasladarnos un par de años atrás, ahorita sí vamos a poner algo un poco más, más moderno, porque si el Reino Unido ya llegó a cero en el número de muertes por COVID-19, pues vamos a escuchar precisamente cero de Imagine Dragons, que formó parte del soundtrack de la película Ralph Rex de Internet, o Ralph Rompe el Internet, la segunda de Ralph el Demoledor, que muchos de nosotros hemos, bueno, que llegamos a ver cuando todavía los cines estaban abiertos. Entonces, ya está en los comentarios el enlace para que escuchen Zero de Imagine Dragons y que así podamos seguir con las noticias, Marco. Por cierto, buena banda, ¿no? Esa de Imagine Dragons, de lo mejorcito que ha salido en los, en los tiempos más recientes. Pero bueno, yo voy a hacer un poquito contreras contigo. Ya sabes que a mí me gusta lo retro, me gusta la, la música antigua y la canción que vamos a poner para darle precisamente ritmo a la nota que me toco y me corresponde decir, pues va a ser antigüita. Espero no te moleste. Pero es para festejar un cumpleaños interesante. Es un cumpleaños que tiene que ver ni más ni menos que con mi gloriosa Alma Mater, mi casa de estudios, con la UNAM. Y otra muy buena noticia para arrancar. Celebra ya 65 años de edad la Biblioteca Central de la UNAM, la que está en Ciudad Universitaria. ¿Qué te parece, Roberto Carlos? No, pues sin duda un, un elemento icónico de la cultura nada más universitaria, sino de la Ciudad de México también. Y que, pues, híjole, ya 65 años se dice muy fácil, pero no, no es para nada sencillo. Y que, y que claro, eso o fue, antes de tiempos pandémicos, un, una visita obligada para todos aquellos que estuviéramos por, por el sur de la ciudad, allá por Insurgente Sur. Digo, además del, del Estadio Olímpico y la Torre de Rectoría, pues ya estando por ahí, la biblioteca era obligada. Pues yo tuve el honor y el gusto de usar esas instalaciones durante toda mi carrera. Como te he dicho, mi alma mater es la UNAM. Déjame platicarle a los amigos de NotiBit que este espacio abrió por primera vez sus puertas el 5 de abril de 1956. Cuando Ciudad Universitaria había ya comenzado a operar, no olvidemos que se empezó a construir en el sexenio alemanista y que para 1952 ya tenía un avance muy interesante en sus, en la construcción de las instalaciones. Pero todavía esos murales de Juan O'Gorman todavía no decoraban la, las paredes del edificio que se ve como todo un gran mural, como todo un gran monolito ahí en Ciudad Universitaria. Déjame decirle también a los amigos que el número de estudiantes en ese entonces eran 15 mil, 15 mil estudiantes que creo que ahora lo juntas con, con la ENEP Instacala y con la ENEP de Aragón. Eso sería el aforo total de lo que era la UNAM. Pues sí, pues más de un año ya lleva la Biblioteca Central sin que los alumnos de la UNAM puedan recorrer sus pasillos en busca de libros. Se quedó en pausa la lectura, el estudio y el aprendizaje. Y tristemente así cumplió los 65 años, con una cierta dicotomía entre la soledad y la innovación digital. La Casa Máxima de Estudios ha tratado de echarle muchísimas ganas a todo el aspecto digital y trata de llevar un ritmo contemporáneo a estos tiempos. Ahora, aparte del fondo antiguo de guardar todas las tesis, ahí está mi tesis, Roberto Carlos, es increíble. Libros, mapas, revistas, videos, todo lo que tú quieras, pero pues se está tratando de modernizar. Ya tiene catálogos electrónicos bien interesantes. Entre ellos podemos decir que la digitalización de sus archivos, de sus acervos, pues va precisamente todo esto de las tesis, todos los libros más consultados. ¿Quién no se voló alguna vez un libro de la Biblioteca de la UNAM? Hay que reconocerlo, se nos olvidó devolverlo, pero pues bueno, ahora este tipo de cosas ya están haciéndose más modernas. Ya va a haber préstamo de dispositivos móviles como Chromebooks, como laptops, incluso como iPads. Y esto pues lo está diciendo ni más ni menos que Ramírez Leyva, director general de la Biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, es lanzando un nuevo programa llamado PC Puma. Como muchos estudiantes ahora hacen sus tareas por Internet, pues también se han dado cuenta de que varios de ellos no tienen acceso a dispositivos digitales. Entonces, pues se les va a hacer préstamo de estos dispositivos dentro de las instalaciones de la biblioteca. ¿Qué te parece, Roberto Carlos? A ver, pues sí, es una noticia genial para todos aquellos que están, bueno, que estén o vayan a cursar su carrera universitaria en la UNAM. Porque sí, como bien dices, sobre todo al ser la máxima casa de estudios, pues llega gente que probablemente incluso, como dices, no tiene un dispositivo en el cual hacer su tarea, en el cual hacer sus trabajos, y pues sí es más que necesario para que puedan continuar con su educación. Y es una gran noticia precisamente que haya préstamo de dispositivos para que, pues, la condición social o económica de algún estudiante de la universidad no sea impedimento para, pues, para que logre el objetivo de poder terminar una carrera universitaria y por qué no seguirle también después de eso. Y si eso lo va a hacer la biblioteca, pues qué mejor. Y vaya, gran forma de celebrar su cumpleaños número 65. Así es. Fíjate que ya lleva en su acervo electrónico 67,671 e-books, y tan solo durante 2019 fueron adquiridos 10,045 libros electrónicos. Y, pues, doña Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora, fue muy enfática en decir que la comunidad universitaria no tiene por qué acceder a materiales piratas, pues se les puede proveer a los estudiantes de recursos totalmente a su alcance ese tipo de plataformas digitales, tanto en su página como en su aplicación móvil. Pues, de nuevo, un gran aplauso para mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y, pues, para ponerle ritmo a esta noticia, pues, algo sabrosito, pero algo muy antiguo de cuando era, cuando fue su inauguración por ahí de 1956, sin duda alguna debió de estar sonando en la radio canciones como la que les vamos a poner para darle ritmo sabroso, a ritmo de mambo universitario. Pérez Prado, no sé si ya esté en los comentarios el enlace, en este momento está ya precisamente, y aquí nos comenta precisamente tu señor padre, al cual saludo con muchísimo gusto, el gran mural de la Biblioteca Central de la UNAM, según comentaron en el programa del Foco, que son, de veras, saludo grande a Héctor de Mauleón, a Beca Duncan, que son investigadores picudísimos, la verdad, yo les tengo muchísimo respeto. Pues, fue hecho con miles de piedras de colores, que fueron recolectadas en muchos lugares del territorio nacional y puestas en el ensamble, como te decía, por el arquitecto Juan O'Gorman. Pues, entonces, a darle al mambo universitario ese que decía, preparatoria, campeón, ¿qué te parece? Perfecto, pues, ahí ya está el enlace para que todos aquellos que gusten de escuchar el mambo universitario lo puedan hacer en este momento, y no sin antes, recordarle un saludo a Galú de Montero, que también nos mandó saludos y bendiciones, a Lupita Alvarado también, que ya hizo acto de presencia y a la cual le mandamos un enorme abrazo, y a mi hermano Cristian Balmori, que también ya se hizo presente por acá, le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo. También ya se hicieron presentes mi compañera de Círculo Vídeo, Carlitos Moreno, licenciado. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y por ahí vi también al jefe Arturo Espinosa Tapia, mi socio y amigo. También les mandamos un muy caluroso abrazo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en NotiBeat, las noticias con ritmo. Y pues, si gustas, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es una de esas noticias bastante peculiares que uno, al escucharlas, incluso pudiera no dar crédito a lo que pasa, porque, claro, ha habido muchos casos, no es algo tan fuera de lo común, en el que una persona, después de fallecer su cónyuge, en más particular caso de que al hombre se le muere la esposa, pues termina casándose con la cuñada, o sea, con la hermana de la esposa en cuestión. Eso lo llegamos a ver en la película del Patriota, por ejemplo, con Mel Gibson, y que, digamos, eso no es algo tan fuera de lo común o tan fuera del ordinario. Habrá gente que esté a favor, habrá gente que esté en contra, pero simplemente es algo que se ha dado a lo largo de los años, y que, pues, mientras estén de acuerdo una persona y otra, no debe haber mayor problema. Sin embargo, ¿habías escuchado alguna vez que esto sucediera el mismo día? ¿Es decir, que la esposa muriera en un momento y ese mismo momento se casara el hombre con la cuñada? Ah, caray, pues necesito un trago para digerir adecuadamente esto, permíteme. Sí, 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 no, y es que aparte se pone todavía más. El mismo día que murió la esposa, ¿se casa con la cuñada? Ajá, y es todavía más curiosa la situación porque, bueno, cabe mencionar que al momento de morir la esposa todavía no era completamente la esposa porque, y chan, 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 esto fue el mero día de la boda. Es decir, una pareja de la India en la aldea de Samaspur, estaban celebrando su matrimonio. Surabi, que era la novia y el prometido de nombre Manjesh Kumar, estaban en medio de plena ceremonia para casarse, y en ese momento que le da un infarto a Tsunabi y, pues, pierde la vida. Pero, pues, como ya estaban en plena ceremonia, ya estaba todo armado, ya estaba la fiesta, ambas familias se ponen a platicar, dicen, ¿qué hacemos? Y dicen, ah, pues aquí está la hermana, pues, ¿por qué no que se casen ya de una vez? Y así aprovechamos todo el jolgorio y todo lo que ya se tenía preparado para que, pues, siga la mera pachanga. Digo, obviamente esto tuvo, esto no era el plan original. Ahí nos dice, Mike, que ahí había gato encerrado, pero cabe mencionar que, sobre todo en los pueblos de la India, es muy, sumamente común que los matrimonios sean arreglados. Es decir, ya personas de diferentes familias dicen, pues, nuestros hijos se van a casar, quieran o no. Y, pues, si en este caso ya estaban dados Manjesh y Tsunabi, pues, ya que cambiaran a una hermana por la otra, era lo más, pues, lo más sencillo o lo más racional, entre comillas, dentro de este imaginario del que las familias son las que dictan quién se va a casar con quién. Y cabe mencionar que dentro de las ceremonias de bodas en la India, primero lo que hacen es dar una serie de vueltas alrededor del fuego con la mano. Cada quien se toman de las manos y empiezan a girar alrededor de este lugar y tienen que dar siete vueltas. En una de esas siete vueltas es cuando la mujer, simplemente su corazón ya no resistió y sufrió el infarto. Pues todo el mundo, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Se ponen de acuerdo las familias, dice, el show debe continuar, la boda sigue, no más que ahora cambio por el equipo de la novia, sale Tsunabi, entra la hermana y, pues, se llevó a cabo la ceremonia, terminó el rito de la boda y ahora sí, pues, vámonos porque habían dejado el cuerpo de la fallecida en una de las habitaciones de la casa y ahí sí había que ya, pues, que ya poner manos a la obra y ver qué se iba a hacer. Y, de hecho, el tío de la mujer fallecida, Ajab Singh, dice, fue una decisión difícil para nuestra familia, una hija yacía muerta en una habitación y la boda de la otra estaba siendo solemnizada en otro cuarto. Dice, nunca atravesamos emociones tan encontradas. Y, pues, yo creo que si lo leyéramos en alguna historieta o algo así, nos hubiera causado cierta impresión, pero saber que es una historia de la vida real, pues es también, y como dice mi señor padre, en pleno siglo XXI, también da mucho que pensar. Y, pues, sí, efectivamente, una de las principales cuestiones para cuando uno se va a casar, pues debería ser que sea con la persona con quien se quiere casar y no con alguien que le impongan. Pues, ¿cómo ves, Marco, toda esta situación allá en la India? Altamente sorprendente, mira, yo desconozco a total los ritos, los rituales, todas las ceremonias que los indios tienen para casarse. Pero sí, yo creo que esto sí es el colmo del pragmatismo. Esto, yo creo que ha de haber dicho alguien, pues, a las invitaciones, nomás le tachamos el nombre de una y le ponemos el nombre de otra. Ya está pagado el banquete, ya están pagados los músicos. Algo que me queda un poquito la duda. ¿La novia original, lamentablemente fallecida, ya había dado el sí? Sí, sí, sí. De hecho, ya fue un ritual anterior lo de las vueltas. Ah, no, no, el acepto todavía no era. Digo, como parte del rito es primero dan sus vueltas, ya después se presentan y dicen sus votos. A eso todavía no habían llegado. Entonces, también por esa cuestión fue que se facilitó que pudiera casarse con la hermana porque no se había completado el rito. No había delito que perseguir. Exactamente. No, mira, de verdad es el colmo, pero como bien dices, si esto lo hubiéramos leído en una historieta onda, la familia burrón o algo así, pues la hubiéramos creído más. Pero vaya, casos de la vida real y acompáñenme. A ver, ¿en qué terminó todo esto? Si hubo noche de bodas, aventaron al novio, cantaron Pepe, Pepe, Pepe y todo eso, y bailaron el payaso de rodeo, mi querido Roberto Carlos Balmori. No, no, no. Digo, ya después de terminar la ceremonia, pues ya se dio paso. Digo, y volvamos al caso del pragmatismo, a que ya estaba apagado el banquete y estaba todo. Entonces se llevó a cabo ya la procesión fúnebre de la esposa, bueno, de la alguna vez futura esposa fallecida y se iniciaron los ritos para despedirla precisamente ya con toda la familia reunida, con todo lo anterior ya apagado y ya listo. Pues pasó de ser una simple boda a una boda alternativa diagonal velorio, podríamos decirle. Entonces, una situación bastante sui generis en la India. De esas cosas raras que nunca dejarán de sorprendernos, pero vamos, si no fuera tan trágico mataría de risa. Sí, 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 exactamente. Y es que, como bien decíamos, es una situación tan extraña que, pues sí, en alguna otra circunstancia daría muchísima risa y sería bastante hilarante. Pero pues, a final de cuentas, lo que les importaba a estas familias, tanto de unas como del otro, pues era que se llevara a cabo la ceremonia del matrimonio. Y por eso vamos a escuchar precisamente Matrimonio de nuestro querido Gilbert O'Sullivan, para que, pues ahorita está llegando el enlace en los comentarios de Facebook para que la puedan escuchar y recordar esta peculiar historia de este matrimonio indio que se iba a casar con una, terminó casándose con la hermana y terminaron también velando a la otra el mismo día, todo mismo. ¿Cómo ves, Marco? Qué barbaridad. Mejor comentamos la canción brevemente. Una canción de 1972 de Gilbert O'Sullivan, precisamente que, pues, asombró a todo el mundo con esa genialidad que se llamó Alone Again. Y este fue el segundo, o el follow-up, el segundo single que salió después de esto en 1972. Si tienen la oportunidad, nuestros amigos del Círculo Beatle, que están viendo el programa, si pueden analizar incluso la letra, es verdaderamente genial. Como pieza literaria, la letra de esta canción es genial. Y después Gilbert O'Sullivan, pues, nos deleitó con canciones como Claire, una canción también muy linda. What's in the Keys, Get Down, que fue primer lugar de popularidad también allá en el Reino Unido, y muchas más. Un grande de los setentas, Don Gilbert O'Sullivan. Y bueno, sirva esto para darle a la atención de nuestros amigos algo que también se está tornando una historia que si no fuera tan trágica, mataría de risa. Te lo voy a platicar y se los voy a platicar de esta manera. Pues resulta de que nuestro secretario de Hacienda, uno de tantos ínclitos y capaces secretarios de Estado que tenemos en este sexenio tan desafortunado, Don Arturo Herrera, pues dijo, ya que no podemos ni vender, ni rifar, ni nadie quiere el avión, pues cuando menos que traslade a los atletas mexicanos que van a ir a la Olimpiada de Tokio, que va a empezar este próximo 23 de julio, si no mal me acuerdo, pues que se vayan ahí en el avión presidencial. Y pues Arturo Herrera dijo, no, pues que sirva de algo, vamos a mandarlo a mantenimiento. Total, nos cuesta carísimo. En vez de usarlo, nos saldría más barato, pero pues el presidente no quiere, ¿verdad? Porque considera que sería una gran ofensa a todos los mexicanos, como si no nos hubiéramos burlado ya suficiente todos los mexicanos de sus fallidos intentos de rifas y demás tonterías con el avión presidencial. Bueno, pues Don Carlos Padilla, director del Comité Olímpico Mexicano, por sus siglas, pues rechazó galantemente la oferta de usar el avión presidencial. Dijo, no, nosotros tampoco nos vamos ahí. Ha agradecido mucho Carlos Padilla, pues el gesto, ¿verdad? Pero pues explicó que el comité ya tiene toda la logística de los boletos de avión con una aerolínea japonesa y que sería sumamente complicado por todos estos hechos del COVID-19 que también tiene que ver aquí. Que el avión pueda llegar a suelo japonés y demás, se le complicaría mucho. Textualmente él dijo, agradecemos mucho el ofrecimiento del secretario de Hacienda para usar el avión presidencial, pero pues nosotros ya tenemos confirmados boletos de avión con la aerolínea japonesa y pues además la logística para un vuelo de esta naturaleza es demasiado complicado cambiarlo a estas alturas del partido cuando estamos a mes y medio de que inicie toda esta justa deportiva. Ahora debemos de decir un poquito para poner en contexto esto de que se trató de vender porque si bien si era un avión extremadamente lujoso, pero se le ha querido también satanizar como que bárbaro es un avión que ni un jeque árabe podría tener. No, es que tampoco conocen los aviones de los jeques árabes. No son de ese tamaño, pero en un tamaño más modesto, Roberto Carlos, créeme que son 35, 40 veces mucho más lujosos. Entonces, bueno, pues este avión no sale ni en rifa y aparte de todo se dan todavía el lujo de desdeñarlo para que los transporte hacia la tierra del sol naciente. Roberto Carlos, ¿cómo la ves? Es que la verdad sí es bastante terrible la situación del avión. O sea, pues es que imagínate, es como si tú llegaras con tu esposa y le dices Ah, ¿sabes qué? Tenemos un coche, pero no lo quiero usar. Entonces me voy a comprar otro. Y este que tenemos lo tengo que dejar en una pensión y vamos a pagar la pensión mes a mes mientras tengo el otro coche. Oye, ¿no te sale más barato usarlo? Y ya te ahorras la pensión y no estás pues haciéndole al canelas. Pero tú le dices, no, es que nos va a salir más barato. ¿Cómo nos va a salir más barato? No hay forma. Y por mucho que le quieras dar vuelta, pues no hay cómo moverle al asunto. Y pues sí, y también eso de que ese avión no lo tenía ni el presidente de los Estados Unidos es que tampoco conocen cómo es el Air Force One. Exacto. Es que es muy fácil hablar. Y te voy a decir que lamentablemente, pues, un porcentaje muy alto de los pobladores de este país no han tenido nunca el gusto o la desdicha, dependiendo de cómo les vaya en la feria, de subirse a un avión, de usar un aeropuerto. Entonces es muy fácil el poderlos engañar, como se dice coloquialmente, con el petate del muerto. Mira, para darle un poquito, me gustaría aportarle a tu analogía lo siguiente. El coche que tenemos es un Rolls-Royce, descapotable de los nuevos modelos que acaba de salir, energía inteligente y demás. Pero pues mira, vamos a seguir usando la combi, vamos a seguirnos yendo en pecero, vámonos en metrobús. ¿Por qué? Porque, pues, no podemos pagar la tenencia, no podemos pagar los servicios ni la gasolina que consume una máquina de 12 cilindros. No, es de 16, Rolls-Royce, de lo que estamos hablando. Pero finalmente, cuando te das cuenta de todo lo que te gastaste, que aparte de todo, te fuiste peleando con los pasajeros de la combi, de la pecera, del metrobús, o del camioncito, te fuiste peleando con todos ellos porque unos te dijeron, ay, qué padre, mira, qué buen detalle tuviste. Pero también te tuviste que bajar entre chiflidos y mentadas, ¿eh? Del otro. Y mientras, seguías pagando la tenencia y los servicios del coche. Más la pensión, porque aparte, guardar de una forma segura un Rolls-Royce, pues no es cualquier cosa. Y aparte, pues, el coche, si no se echa a andar cuando menos, pues se echa a perder, ¿no? Se le pega la marcha, deja de tener efecto la plasticidad del aceite, etcétera, etcétera. Pero finalmente, y aquí teniendo de fondo al tamalero, nos disculpará nuestro querido público, pero es parte de nuestro folclor. Para todos aquellos que nos vean también ahí en las fronteras, hay vendedores ambulantes que, pues, se les ocurre venir a la hora en que transmitimos regularmente en nuestros programas y traen de dulce, de chile y de manteca a sus tamalitos. Pues están haciendo su chamba. Y nosotros también la estamos haciendo con mucho gusto y con mucha pasión. Pero vaya, este asunto del avión presidencial parece que no tendrá fin. Y yo por eso los quiero dejar con la grata presencia y las voces de Peter, Paul, and Mary, que tomaron una canción en 1969, también de un gran compositor norteamericano, John Denver, y nos dejaron un clásico que se llama Living on a Jet Plane. Es una canción padrísima. ¿Te acuerdas de ella en Armageddon, por ejemplo? Sí, sí, claro que sí. De esta canción. Es una canción muy padre de despedida y todo, pero pues sirve para ponerle ritmo a la nota, para ponerle saborcito sabroso a todo lo que tiene que ver con esta tragicomedia del avión presidencial. Vámonos más rápido porque hay muchas más noticias, Robert. Y que digo que vamos a seguir hablando de tragicomedias del deporte nacional porque justo en este par de días se han suscitado un par de acontecimientos que uno pensaría que pues estamos viendo la serie del chamfle o algo por el estilo porque simplemente hoy podemos decir que el fútbol mexicano es una, pues es eso, es un melodrama, es una tragicomedia que ha sobrepasado los límites de la ficción. El primero es algo bastante bueno y que se tornó en algo bastante, bastante pesado. ¿Qué fue lo primero que sucedió? Pues recordarán que hace algunos meses se anunció que el club de los rayos del Necaxa iba a tener participación de un grupo de inversionistas desde los Estados Unidos. De este grupo de inversionistas, que no solo son de los Estados Unidos, sino son a nivel mundial, pues hay diferentes figuras de la farándula, tanto actrices, por ejemplo, como deportistas en otras ligas. Uno de los principales son precisamente Eva Longoria, que la recordarán en The Spreadhouse Wives, en la última producción de Dora la Exploradora, la película. ¿No es la que dice ácido hialurónico en la tele? Sí, sí, sí. Eva Longoria. A ver, sí, 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 Eva Longoria, la que, digo, también, como bien dices, aparece en una gran cantidad de comerciales y pues decidió formar parte de este grupo de inversionistas que estarán, bueno, que ya tienen un porcentaje de las acciones de los rayos del Necaxa y que a ella, y claro, mencionamos mucho a Eva Longoria porque ella también fue parte importante de la creación del equipo Angel City de la Liga Femenil de los Estados Unidos en Los Ángeles, California y pues que se le ha dado bastante por difundir y darle importancia, no solo al fútbol femenil, como ya lo habíamos dicho con el Angel City, sino también al fútbol mexicano, siendo parte de este grupo de inversionistas para el Necaxa. Otro que llama mucho la atención es Mesut Otsil, este futbolista de nacionalidad alemana, aunque de origen turco, que también forma parte de este grupo de inversionistas. Y entre otros que estaban por ahí, estaba también Justin Berlander de los Astros de Houston, estaba por ahí Kate Upton, también modelo muy famosa de los Estados Unidos, estaba Richard Hamilton de los Pistones de Detroit y Sean Marion de los Mavericks de Dallas, así también como Víctor Oladipo del Miami Heat, estos tres últimos de la NBA y que pues ahora forman parte de aquellos dueños de acciones de los Rayos del Necaxa. Una gran noticia para gente como el ficticio Plácido López, ¿recuerdan? Personaje de Jorge Ortiz de Pinedo, gran fanático del Necaxa. Y todo esto muy bien para todos los fanáticos de los Rayos. Aquí es donde se complica la cosa. Tanto Mesut Otsil como Eva Longoria abrieron la invitación al público mexicano, no solo a que siguieran a los Rayos del Necaxa, sino que también invirtieran en su grupo, en este grupo conformado por estos atletas y figuras que acabo de mencionar, para que se convirtieran también en poseedores de un 1% de las acciones del equipo del Necaxa. Lo cual, evidentemente, pues eran grandes noticias para gente, como ya habíamos dicho, como Jorge Ortiz de Pinedo, como pues demás fanáticos del cuadro de Aguascalientes, porque pudieran convertirse... ¿Perdón? Yo conozco nada más cuatro fanáticos del Necaxa. Yo sí conozco unos como cinco, pero que era una gran noticia para ellos, de que ya se viera una inversión en su equipo, que se viera un impulso a este cuadro, pero llegó Doña Fede, la mismísica Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, a decir, no, 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 espérense, mis chavos, eso no se puede. Quiere decir que salió un comunicado en el que dijeron, simplemente, todos aquellos que quieran formar parte de un club o quieran invertir en un club, solo pueden hacerlo a través de los medios autorizados por los dueños de la Liga, por los dueños de los diferentes equipos, y no nos quieran venir a alborotar el gallinero. Y, pues, precisamente, saben que si abren la posibilidad de que fanáticos o gente fuera de ese círculo tan cerrado y tan lúgubre que es la junta de dueños de la Liga MX, pues, iban a perder ese control y ese, pues, ¿cómo decirlo? No es un monopolio como tal, pero podríamos decirlo porque, pues, a final de cuentas son, iba a decir 18 pelados, pero la verdad es que como hay varios equipos que son de varios dueños, pues, estamos hablando de como 11 pelados que son dueños absolutos del fútbol mexicano, pues, no quieren dar un pedacito de ese pastel a alguien más. Entonces, dijeron, ¿saben qué? Qué bueno que le van a meter lana de otro lado, pero no más ellos, ustedes no se metan y no... y que los aficionados no se quieran meter en este embrollo. Y la otra cuestión que había sucedido es que, tras haber descendido en la Liga por los resultados y por los diferentes complicaciones que tuvo el club durante su estadía, pues, el Atlético de San Luis le quitamos la palabra atlético porque la participación del Atlético de Madrid que tenía en el equipo de San Luis les decidieron venderla y, pues, ya se rompe la relación con el Atlético de Madrid, pero, ¿quién crees que compró esa participación, mi estimado Marco? Digo, lo has de saber, pero, ¿tú quién crees? Por favor, sorpréndenos, Roberto Carlos. Bueno, es otro grupo de inversionistas que, entre los cuales destacan los mismísimos, bueno, Carlos Alarraqui y su familia, que, como recordarán, pues, fueron los productores principales y realizadores de la de la famosa serie Club de Cuervos y que y que fuera todo un suceso. Pues, ahora se está... ¿El Club de Cuervos ya realmente en la primera división mexicana? Lo que se está manejando es que probablemente él, en algún momento Atlético San Luis, posteriormente Atlético de San Luis, ahora se vaya a convertir en el Cuervos Fútbol Club o Club de Fútbol Cuervos de San Luis Potosí. Y por eso es que decimos que es una trágico media la Liga Mexicana de Balompié. Y pues aquí nos reafirma mi señor hermano que para entrar a la supuesta del 1% del Necaxa, pues tendrías que haber apoquinado unos 25 millones. Pero, pues ya, ya dijo la la Liga MX que eso no se vale, entonces, pues para que hubieran esos 25 millones, pues no, no los van a poder aportar para ser parte de, pues del Club Necaxa y tendrán que buscarle de otra manera. Y, digo, ¿cómo ves todo este embrollo de la Liga Mexicana de Fútbol, Marco? Pues primero que parece ser que ya va a ser una realidad que ese famoso Club de Cuervos del que disfrutamos en Netflix, bueno, pues va a ser realidad número 1, número 2. Mira, y eso sirve también para un comentario un poquito al margen. A veces parece que de veras no se está tomando en serio el negocio del fútbol en México. Primero, también, ¿qué tendría que hacer un pitcher como Justin Berlander o una figura como Oladipo del Miami Heat? Que son deportes totalmente distintos. ¿Qué tienen que hacer en una liga de fútbol? Pero bueno, eso prueba o eso nos da a pensar, por eso algunos resultados recientes también nos han nos han dado de que el fútbol ya se está decidiendo de otras maneras, ya no se está decidiendo de la manera deportiva, como nos tocó ver en la final femenil, que la verdad fue un partidazo, que terminó cinco a dos, emociones, goles y todo, y el miedo a no perder que manifestaron desde la UEFA Champions League, el Chelsea y el City. Luego, lo que vimos en Cruz Azul Santos que dejó tanto que desear y con un gol que a mí me sigue pareciendo en fuera de lugar. Se decidió. Cuando lo comparas a esto de la final femenil en donde sí hay goles y donde a los 15 minutos ya el partido iba 3-0, pero al minuto 50 ya iba 3-2. O sea, ese tipo de cosas es lo que necesita el fútbol. No necesita payasadas, mi querido Roberto Carlos Balmori. Sí, digo, al final de cuentas causa un poco de ruido que sea gente de las ligas mayores o que sea de la NBA quienes estén invirtiendo, pero al final de cuentas también se agradece que haya más gente que le meta dinero al fútbol mexicano porque hace falta y porque pues ya también los manejos que se tienen entre ese grupo de 11 pelados del cual ya hablábamos hace un ratito pues deja más que desear que el espectáculo que dio la final del fútbol mexicano. Bastante triste. Bastante, bastante triste. Pero pues no quiero pasar a otra cosa sin nada saludar a nuestro querido Arturo Espinosa que también por acá andudo y a Miguel Ortiz que hace un buen rato que no llegaba tiempo para vernos pero ya llegó le mandamos un gran gran saludo y un abrazo y pues pues sí digo esto ya qué rola va qué rola va para esta y precisamente como estábamos hablando de de la situación de los rayos del Necaxa y de cómo todo está como si uno estuviera caminando en una pues en una calle con cables sueltos y después de llover pues algo así vamos a estar viviendo en el fútbol mexicano y por eso vamos a meternos a la a la avenida eléctrica a la electric avenue de Eddie Grant que que vamos a poner justo ahorita en el chat para que todo el mundo le pongamos un poco de sabor a esta a esta tragicomedia que es la liga MX hoy día mi estimado Marco eléctrica venía una cancioncita de principio de los ochentas con Eddie Grant el legendario cantante y miembro del grupo de Equals de una canción que se llama Baby Come Back y que dejó mucho 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 tiempo de no de sonar en las radios o sea es una canción que se volvió clásica después él se volvió solista y tuvo éxitos como este pues bueno pues ya se nos está acabando el tiempo vamos a hablar rápidamente también de una noticia agradable qué te parece tú has ido recientemente a reuniones de amigos mi querido Roberto Carlos no así que fuera de de mi familia no he visto absolutamente nadie en en reuniones literal eh sí mis amigos más cercanos tienen más de un año que no los veo pues mira la verdad es de que pues yo tampoco como dicen por ahí yo tampoco he podido tener una reunión de amigos pero qué crees quiénes crees que si tuvieron una gran reunión de amigos pues me suena a que se juntaban en un café del de Nueva York en el Central Perk efectivamente y bueno y que ya tenía bastantes bastantes años unos por ahí que estamos hablando 17 18 16 años que no que no se veían así es pues sí efectivamente los amigos que se reunieron pues no fueron otros más que friends y se reunieron por medio de la cadena Homebox Office o HBO más conocida para nosotros y el día 27 de mayo estrenó HBO el especial más importante de los últimos años para la cadena ni más ni menos que Rachel que era Kearney Cox perdón que era Jennifer Mónica que es Kearney Cox Phoebe que es Lisa Cudrow Joey el famosísimo Matt LeBlanc Chandler Chandler Bing que era Matthew Perry y Ross David Schwimmer pues volvieron a la plataforma para darle una gran sorpresa a los fans de Friends y pues ya no tuvieron que esperar más yo me considero fan de esa serie yo la vi todita de principio a fin fui de los que paró actividades para ver el último episodio cuando este se transmitió y bueno este es un proyecto que ya se había pospuesto indefinidamente pero afortunadamente este 27 de mayo se hizo realidad últimamente pues muchas series que han dejado alguna huella en la televisión norteamericana y que algunos las llegamos a ver aquí en México como Punky Brewster como Gossip Girl como Saved by the Bell pues ya tiene se une a ese club Friends the Reunion que así se llamó el episodio y que pues fue uno de los contenidos más vistos de la plataforma no interpretaron a sus respectivos personajes pero vaya que se divirtieron y vaya que valió la pena ver ese episodio que yo pude disfrutar el fin de semana y los vimos en el legendario Stage 24 el legendario plató o set de grabación de la Warner Brothers en Burbank California y recordaron ahí muchísimas cosas los nombres de los episodios tenían una particularidad siempre empezaban con The One That era The One That o sea el episodio en donde Rosa enamora el episodio donde Joey consigue trabajo ya llegó la jefa bitlera mira aquí está besos la jefa bitlera pues gran reunión de amigos gran episodio gran programa valió valió mucho la pena el ver el estar pendiente de ello y la verdad es de que pues cuántos de nosotros no añoramos una reunión de amigos eso es lo que te dejo así en la reflexión afortunadamente pues ya los números de la pandemia van a permitir que esto que esto sea ya cada vez más próximo cada vez más cerca exacto y algo muy curioso que sucedió en el episodio y de lo cual yo tenía una especie de rencilla con una amiga que pues yo estaba bajo el entendido y en el equipo de que en aquella clásica pelea pues Ross y Rachel si estaban en un break y aquella me decía que no que no estaban en un break y no era cuando andaba con el dentista con este con el que decía de Magnum Tamsalek si no era ahí no era cuando Ross tuvo un pequeño amorío con una con una joven en lo que estaban en un break con con Rachel y pues se desata una una pelea muy interesante una bronca de proporciones épicas exactamente y y yo mi argumento era que si el mismo doctor House que salió en uno de los episodios decía que efectivamente estaban en un break pues que estaban en un break y justo en este episodio les preguntan tanto a Jennifer Aniston como a Courtney Cox y y a las y a las mujeres de este show que si estaban en un break y ellas dicen si si estaban en un break ya confirmando la teoría de que si tal cual estaban en un break y que pues ya paremos de contarle porque si ya pues ya quedó resuelto el el dilema que por tantos años había consternado a muchos de los fans que habían visto la serie en en su momento es que cuántas cosas pasaron no y y todo y de repente también ves a Lisa Cudrow volviendo a tomar su guitarra y a cantar Smelly Cat y este tipo de ondas muy cotorras y bueno pues la canción la canción no puede ser otra para ponerle ritmo a esta noticia que el gran tema que en 1994 grabaron los Rembrandts que tenían la peculiaridad de tocar únicamente con puros instrumentos Rickenbacker que te parece de esas guitarras tan añoradas tan coleccionables y de tanta calidad pues el la canción no puede ser otra más que estaré ahí por ti I'll be there for you el gran tema de Friends que le recomendamos a los amigos que después de que terminen de ver esta esta emisión de NotiBeat pues empiecen a escuchar las rolas y pues les dé el gusto de todo lo que relacionamos con ellas pues lo puedan relacionar con la canción ¿no crees? Exactamente y pues con eso hemos llegado al final mi estimado Marco ¿ya tan pronto? si ya se nos fue el tiempo el día de hoy pero pues la verdad es que nos divertimos mucho y ya pero ya es tiempo de que dejemos descansar a nuestros a nuestra audiencia al menos por el día de hoy por el día de hoy sí porque pues NotiBeat viene la siguiente semana ya se acerca el cumpleaños de NotiBeat ahora a principios de julio Exactamente y que coincide con el cumpleaños de la fan número uno de este programa la señora Ana María Gómez Tagle que le damos un gran abrazo entonces ya falta poco como bien lo dices Pues qué bueno mira qué bueno que llegó la jefa bitlera aunque sea un ratito al final como siempre imposible sustituirte pero aquí echamos la mano con todo con todo el gusto del mundo gracias aquí estoy viendo un comentario de tu señor padre sin afán de verlo como un fan súper apasionado de Cruz Azul me gustaría afirmar que el gol fue una jugada totalmente legal respeto su punto de vista considero yo de que en algún otro partido con algún otro equipo y en alguna otra circunstancia eso lo anula Sobre todo si es si hubieran sido los Pumas por ejemplo y hubiera sido contra el Toluca el chiste es que quien anota el gol es precisamente Jonathan Rodríguez que estaba en buena posición entonces pues también habría que darle el beneficio de la duda al árbitro y al VAR a final de cuentas digo ya les hacía falta también a todos los fanáticos del Cruz Azul el poder celebrar un título un título de liga aquí vemos que hay comentarios no era fuera del lugar no era fuera del lugar no era fuera del lugar todos pensamos de repente diferente ¿no crees? pero es un placer estar aquí en NotiVid muchas gracias muchas gracias a ti mi estimado Marco y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de estar con nosotros esta noche y también Flor ya dice que uno que era fuera del lugar le quitaron a Santos y era gol legítimo pues digo esto nos va a dar también para para mucha polémica y pues ya será momento de platicarlo en algún otro instante mientras tanto les recordamos que la semana comienza con NotiVid a las 8 de la noche los martes y sigue los miércoles con el escape de la banda ahí Sergio García y Arturo Espinosa los deleitarán con los diferentes temas que tienen para todos ustedes y el jueves Rocco 830 por supuesto para que se den una vuelta y disfruten del buen rock and roll en español y rock and roll mexicano y latinoamericano todos los pormenores del género y las canciones también ahí podrán podrán escuchar de parte de nuestros queridos hermanos de Rocco 830 el viernes el Círculo Beatle por supuesto y el domingo el semanario del Círculo Beatle punto com recuerden entrar a el Círculo Beatle en Facebook en Instagram también arroba Círculo Beatle en Twitter y el canal de YouTube del Círculo Beatle para que pues puedan ver y repetir los programas que les hayan gustado o bien ver aquellos que no tuvieron oportunidad de hacerlo en vivo ahí están para todos ustedes y entren a sbs.online para que vean todo lo que tenemos listo y los servicios que están a su disposición y pues no me queda más que agradecerte nuevamente Marco por tu participación el día de hoy sabes que es un enorme gusto tenerte por aquí como siempre muchísimas gracias vas a estar en el semanario de Círculo Beatle el domingo exactamente por agenda ahí estás presente sí 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 entonces ya ya le hicimos el el bonito recordatorio y que también le damos las gracias a la jefa Bitler a Terechacón que no estuvo el día de hoy con nosotros pero que le dio chance de hacerse presente en la transmisión así que un gran abrazo y muy buena noche a todos los que nos mandaron saludos a los fans número uno de este programa a Perla Bazana a la que le mandamos un enorme beso y un abrazo con todo el amor del mundo Miguel Ángel Brito Flor BF Carlos Moreno Arturo Espinosa Miguel Ortiz Cristian Balmori todos y todos los que los que dieron sus comentarios y sus saludos y nos recuerda mi señor padre que no nos olvidemos de ir a votar este próximo domingo 6 de junio para que cumplamos con nuestra labor cívica y pues ya nos estaremos viendo ese ese domingo todos con nuestro con nuestro pulgar ya con con la tinta indeleble en ella así que pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy muchas gracias Marco muchas gracias Tere y a todos los que dieron sus comentarios muchas gracias cuídense mucho y nos estaremos viendo la próxima semana aquí en NotiBit las noticias con ritmo buenas noches y a todos los que nos acompañaron y a todos los que nos acompañaron